Que, que está bien Que, que está bien De los tambores Y va, y va, y va Y va, y va Si oye Que, que está bien Que, que está bien Que, que está bien Que, que está bien Y a los pasores Y va, y va, y va, y va Si oye Y a los pasores Y a los pasores Y a los pasores Y a los pasores Y va, y va, y va, y va Si oye Y a los pasores